Música Llegamos a La Rural, donde se está viviendo una nueva edición de la feria Caminos y Sabores. Quedate y probá con nosotros todas estas cosas ricas. Música Vinimos como todos los años, ya que era nuestra décima participación de Caminos y Sabores. Tenemos unas 15, 17 variedades, en las cuales nos encontramos con quesos suaves, quesos intensos. Y después tenemos una gama de quesos, digamos, quesos con textura muy blanda, muy intensos. Como por ejemplo el Revlojón. Recién en la degustación que les compartí, pudimos probar un queso saborizado con albahaca, orégano, ahumado. Probamos también semiduros como Raclette, Suipacha, en el cual ya hemos ganado acá en el último año, en Caminos y Sabores, un premio al mejor queso del evento. Y en el anteaño también ganamos con Morbier, con un queso muy exquisito, no sé si lo ven, que tiene una línea de ceniza, se llama Morbier este queso. Se lo utiliza más para compartir con vinos y hacer degustaciones. Les cuento un poco del tambo. Nosotros somos lo que se denomina un tambo fábrica. Estamos en Suipacha, provincia de Buenos Aires, ruta 5, kilómetro 118, cerquita del capital, a 120 kilómetros. Y lo que se denomina tambo fábrica somos aquellos que elaboramos el queso con nuestra propia materia prima. Bueno Martín, como decías, esta yerba innovadora de coco, ¿para qué momento del día la recomendarías? Yo la tomaría en un momento de la tarde para relajarme un poco, desestresarme del día, de la jornada laboral. Me parece que es un buen momento. Ahí, y esta yerba, ¿con qué la podrías acompañar de comida? ¿Con qué se te ocurre que podría ir bien? Y un compañero ideal serían nuestros nuevos frutis. Es un nuevo snack crocante de manzana, manzana deshidratada, que no tiene nada, ningún adherente, nada, que iría muy bien. Sigan, estamos acá con Karina, que nos va a contar un poquito qué fue lo que han traído para esta edición de Caminos y Sabores. Bueno, trajimos de todas las variedades que trabajamos nosotros. Todo es chocolate artesanal, chocolate puro, genuino. Acá hay mucha mano de obra. Esto es pieza por pieza, para que toda la gente pueda degustar nuestras especialidades, como higos rellenos con dulce de leche, tronquitos dulce de leche y marroc, todas las delicatesen. Y bueno, somos de Necochea, estamos representando nuestra ciudad con todos los productos que trabajamos. Y en estos días que ya pasaron, ¿qué fue lo que más eligió, lo que más probó y compró la gente? Bueno, la gente, el chocolate, les gusta todo. Creo que el chocolate en rama va como el número uno. Nosotros tenemos otras variedades, como las trufas, unas trufas al rum con crema, que se disuelven en la boca, todo de chocolate cacao puro. Love me when the chips are down Love me when the chips are down Love me when the chips are down